El primer momento en donde ya por dos semanas consecutivas vemos un descenso en el número de casos registrados. Lo dije la semana pasada, en domingo, y hablé de que tuviéramos cautela en interpretar esta señal. La voy a indicar, está aquí. La semana pasada vimos este descenso entre la semana 27 y la semana 28, pero dijimos, con una semana no estamos totalmente tranquilos. Con dos semanas es alentador, es alentador ver ya un patrón de disminución del acontecer epidémico, medido e identificado por el número de casos que se presentan en una semana, que es menor al de la semana anterior. Entonces, subió la curva hasta llegar a la semana 27, pero ahora empieza a bajar. De todos modos, que quede claro, esto es sí y sólo sí, como lo hemos dicho, mantenemos las medidas de sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en los espacios públicos cerrados, en donde puede ser una medida auxiliar muy valiosa, no salir a la calle si se tienen síntomas, etcétera, etcétera. Pero ya es alentador ver dos semanas consecutivas, estemos expectantes, no es en absoluto, que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así. Aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva. Ahora, deseamos que esto se mantenga en esta trayectoria, coincide con toda la trayectoria que se ha estado observando en las entidades federativas y es alentador, pero mantengámonos expectantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!